¡Eso era antes! ¡Pero esto es ahora! Empire tiene un look nuevo y fresco para su baño. ¡Y una oferta increíble! Ahora ahorra el 60% nuestros forros para baños. Hacemos fácil la remodelación. Nuestros forros se ajustan encima de su tina y paredes existentes. Instalamos al día siguiente y sin pagos hasta 2010. El descuento del 60% no durará mucho. ¡Llame hoy!